Estamos con el diputado, ahora es pues independiente, en el Congreso del Estado, Hugo Rodríguez, que estás, digamos que ahora ya en Morena, ¿cómo ha sido tu transitar ahora que ya estás como independiente en el Congreso del Estado? Bueno, en el Congreso yo ingresé con la bancada de MC, pero desde el año pasado prácticamente yo me declaré independiente y esa posición, lo que sucede es que en todas las comisiones que yo tenía, a las comisiones que yo pertenecía, donde yo hacía la mayoría, tuve que dejarlas. O sea, eso es lo que ha pasado conmigo como independiente. Yo tuve que dejar muchas comisiones que tenía gracias a Movimiento Ciudadano. Y más allá de eso, lo que de entrada fue perder unas comisiones, lo que ha sido un poco difícil es tener toda la información previa de las sesiones. Por eso, en dos o tres ocasiones, ustedes se han dado cuenta que al iniciar la sesión yo la paro y les digo que yo no tengo la información y que me la tienen que entregar, ¿no? Entonces, esa es otra situación que se le batalla como independiente dentro del… porque yo no estoy en la Junta de Coordinación, a diferencia de Kumamoto que sí está dentro y que sí tiene sus comisiones desde el inicio, no, a mí me las quitaron, porque es lógico, yo daba la mayoría en Hacienda, daba la mayoría en las comisiones claves como vigilancia, por ejemplo, y en algunas otras que realmente mi voto no era el que marcaba la diferencia, ahí sí las conservo. Por lo tanto, como independiente podemos concluir que hay dos temas que se les batalla y hay que reconocerlo, pues en una entrevista como esta y que lo, digamos que lo sepa la gente, ¿no? Que no está tan fácil ser independiente porque te genera conflictos en las comisiones, te genera conflictos en las sesiones diarias, que realmente no puedes estar votando a ciegas. Si lo hacen algunos compañeros es porque confían, pues, en sus coordinadores y de pronto algún tema, algún punto, no tienen ni idea de qué están votando, pero votan como está votando su bacada, entonces, aunque no tenga la información precisa, tiene idea de lo que están votando. Y en el caso de un diputado independiente, como es mi caso, yo necesito estarme, pues, ahora sí, literalmente peleando para que procesos legislativos me entregue todo lo que se va a votar y es muy difícil porque en ocasiones hay cosas que la suben en el mismo momento que inicia la sesión. Entonces, ¿quiere decir que cualquier diputado que se vuelva independiente o que llegue independiente, puede sentir así relegado como te estás sintiendo tú en este momento? Pues, realmente, algunos no, porque como a Motodo, que es el otro que hay, él llega y de acuerdo a la ley orgánica, pues, la verdad, Movimiento Ciudadano le entrega una comisión, que es la Comisión de Participación Ciudadana, una de las muy importantes de la legislatura. Entonces, pues, él tiene comisión, está dentro de la Junta de Coordinación, prácticamente no resiente, él ni siquiera siente que es independiente, porque al final de cuentas está en todo el juego como si fuera una fracción más. Ahora, el declararte morenista, ¿no es otra cosa que esté incluyendo precisamente en que te tengan como relegado por tu ser como que el representante de Andrés Manuel López Obrador en un congreso? Pues, definitivamente sí, y más en este momento que las alianzas a nivel nacional, cuando menos, están pintando que son todos contra Andrés Manuel. Entonces, en ese sentido, pues, se refleja en los congresos locales y congresos federales. Entonces, se empieza a reflejar la pugna que hay con los personajes que están actuando en la línea de López Obrador, ¿no? Y hablando ya de tu partido fuera de ahí, de lo que es el congreso, ¿cómo va esta posible ya, no sé, encuesta o la selección de lo que vienen a ser los candidatos para el Estado de Jalisco? Yo creo que, no, ya hicieron una encuesta, ya han estado haciendo encuestas indirectas, pero a ver, en Morena es increíble lo que te voy a decir porque no está en el contexto de lo que los propios periodistas analizan. Andrés, como tal, no decide las candidaturas. Hay una comisión que es presidenta en el Consejo Nacional, la diputada federal Ernestina Godoy, y esa es la comisión de encuestas. ¿Y por qué hay una comisión de encuestas propia y no le dicen a una casa encuestadora? Porque, pues, no se puede confiar en los procesos de las encuestadoras, porque ellos están en un ámbito de carácter comercial totalmente, por un lado y por otro lado, pues muchos de ellos tienen conexiones y tienen relaciones con personajes fuertes de la vida política nacional y pueden prestarse para malas interpretaciones. Más bien, el movimiento de generación nacional, encabezado por Andrés Manuel, que ese es el movimiento de origen, tuvo que formar Morena a fuerzas, pero como líder de este movimiento, yo he visto que él es muy tajante. O sea, él tiene bien claro que no es por puestos, que no es por ocupar lugares, es por tratar de cambiar la situación del país, cambiar el régimen. Entonces, si alguno de los candidatos aquí se molesta y se enoja, pues le van a dar las gracias. Hugo, el debate se ha centrado mucho en hablar sobre los candidatos a la gubernatura. Sí. Tú que estás diciendo en Morena, en esto de la operación y todo, ¿Morena tiene candidatos suficientes y que le pudieran garantizar el GANES en los 125 municipios, más aparte las planillas, más aparte los que pudieran estar para las diputaciones locales y las diputaciones federales? No, en este momento no, y sería hablar de más. ¿Por qué? Porque en este momento ningún partido lo tiene, ni siquiera el PRI tiene una estructura completa en todos los distritos, en todos los municipios, no lo tiene. Lo que sí tenemos que tener una diferenciación, en Morena sí hay partido en Jalisco, no hay un comité estatal, pero hay un responsable del partido y hay un enlace por cada distrito y los enlaces de los distritos en todo este tiempo han funcionado con personas pagadas. O sea, Morena Nacional ha invertido dinero en tener responsables de organización por distrito de comités, donde son personas que no van a estar sujetas a un puesto político. Esa es una parte. En ese sentido yo te quiero decir que la estructura de Morena está muy avanzada en el Estado. prácticamente, si me preguntas de aquí a diciembre, sí estaríamos en la totalidad de los municipios y ya la totalidad de candidatos no lo sé, porque si en algún lugar, lo que dice Andrés es que tampoco se va a impulsar a cualquier persona a cualquier precio, o sea, todos tan solo por cubrir un lugar, entonces es muy difícil, pero los 125 municipios van a tener comités de Morena. Los 20 distritos, no 19, los 20 que van a ser con la redistritación, van a estar completos, porque ya hay un avance de más del 80% de la estructura. La estructura de la estructura es un comité por cada sección, ya está. De aquí a diciembre estaría la totalidad de lo que resta y Jalisco pues sí tendría una participación de Morena en todo el Estado. ¿Les viene a complicar todavía más esto de las candidaturas? No, porque en el Consejo Nacional de Morena se toman determinaciones muy tajantes, o sea, ahí dicen, a ver, hay 32 estados y empiezan, ¿verdad?, aguascalientes por abecedario y dicen hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y ahí está la fórmula. ¿Sí me explico? En Jalisco, no, no, o sea, señalan las fórmulas desde los consejos para los candidatos a diputados, los candidatos a Senado, es decir, hay un ordenamiento literal. Entonces, ¿qué estamos pensando con Hugo Rodríguez?, ¿qué es el futuro que viene ahora? Porque ahora sí vas a contender directamente con las siglas de Morena. Sí, claro. Bueno, yo estoy desde el año pasado en un esquema donde dejé bien clara mi participación en Morena. Yo estoy en la línea de apoyar a que López Obrador le vaya mejor en Jalisco que como le ha ido en años anteriores. Y yo, obviamente, pues nosotros estamos buscando que él sea presidente de la República. Pues, Hugo Rodríguez, te agradezco muchísimo que haya estado en los micrófonos y en el programa de la Méndiga Política Televisión, y pues más adelante veremos a ver qué es lo que te depara en el futuro para esta próxima lección. Bueno, pues muchas gracias y estaremos en contacto.